Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a intentar explicar o dar un poco más de luz al concepto de triángulo de potencias, ya que en muchos casos me encuentro que la suma de los valores de potencia reactiva, potencia activa, o corriente activa y corriente reactiva, la gente lo suma mal o hace una mala interpretación. Lo que primero debemos entender es que los valores de potencia, potencia activa, potencia reactiva, son vectores, no son números escalares. Y por tanto, cuando hacemos esa suma vectorial, debemos tener en cuenta no solo su magnitud, sino también su desfase, su adicción y su sentido. La potencia activa normalmente la representamos como un vector en su eje horizontal, en un sentido o hacia otro, es un vector totalmente horizontal. En cambio, la potencia reactiva la definimos en su eje vertical, como un vector en eje vertical. Puede ser, en dirección para arriba, normalmente se define como potencia reactiva inductiva, y si tiene un sentido hacia abajo, la definimos como potencia reactiva capacitiva. Ahora bien, para formar el triángulo de potencias, cogiendo ese concepto de los vectores y cogiendo también el teorema de Pitágoras, que os hago un pequeño recordatorio, en el cual define que si yo tengo el cateto, dos catetos de un triángulo rectángulo, la hipotenusa será el resultado del cuadrado de uno de los catetos más el cuadrado del otro cateto. Y aquí obtendríamos el cuadrado de la hipotenusa. Fijaos un detalle. En verdad, aquí, uno de los lados, lo que sería potencia activa o potencia reactiva, o corriente activa o corriente reactiva, cuando hablamos del cuadrado de ese cateto, estamos hablando de la área de un cuadrado. Por lo tanto, si yo cojo un cuadrado donde la altura y la base es la misma, tendría que la área de esa superficie es concretamente el cuadrado de uno de los lados del cuadrado. Pues bien, cogiendo ese concepto, vamos a mostrar una forma diferente de explicar ese triángulo de potencias. ¿Cómo? Pues lo vamos a utilizar con esto, con piezas de ego. Bien, como os he dicho, vamos a explicar el concepto de triángulo de potencias, con precisamente un triángulo de potencias, y piezas de ego. ¿Vale? En este caso, lo que tenemos es, por un lado, el vector de potencia activa, otro vector de potencia reactiva, y la hipotenusa, que sería la potencia aparente, que es la potencia total solicitada al sistema. Entonces, siguiendo el teorema de Pitágoras, tenemos que la potencia activa, imaginemos que tenemos una potencia de 40 kW, y que cada una de las piezas de ego equivalen a 10 kW de potencia. Por tanto, el hecho de tener, pues, una potencia activa de 40, pues tendríamos una cosa como esta. Pero claro, antes hemos dicho que la superficie de un cuadrado es simplemente la base por la altura. Por tanto, necesitamos poner, o vamos a hacer una área de 4x4, ¿vale? Que serían 16 piezas de ego. Entonces, vamos a poner aquí 16 piezas. Voy un poco rápido para que lo podáis ver. Así. Aquí tendríamos un cuadrado de una superficie de 4x4. ¿De acuerdo? Esto sería simplemente hacer la potencia al cuadrado. Tendríamos una superficie donde nuestra potencia activa, que hemos dicho que en este caso poníamos que era de 40 kW, sería en total de 160 kW. Lo mismo vamos a hacer con la potencia reactiva, donde en este caso lo hemos dibujado, con la equivalente a 30 kW de potencia reactiva e inductiva, donde tendríamos, pues, uno de los lados, que serían igual a 3 piezas de ego, que hemos dicho que cada una valen 10 kW de potencia reactiva e inductiva, o 10 kW de potencia activa. Entonces, simplemente, pues, acabamos de completar un área de un cuadrado, que en este caso sería de 3 por 3. Vale. Aquí tendríamos nuestro cuadrado de potencia reactiva. Acordaos, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Por tanto, si es cierto lo que hemos dicho, lo que hemos visto antes, lo que tendríamos que hacer es coger toda esta área, que sería la potencia activa al cuadrado, más toda esta área de potencia reactiva al cuadrado, debería ser igual al valor total de potencia aparente. Pues bien, simplemente tenemos que coger esta potencia, ¿vale? La ponemos aquí, 4 por 4, y vamos a sumarle la potencia reactiva total. Y fijaos que, efectivamente, volvemos a tener un cuadrado que es igual a la potencia aparente. En este caso, sería un cuadrado de 5 por 5, ¿vale? Que sería, en total, una potencia reactiva, en este caso, de 50 kilovoltiamperios, ¿vale? Sería la potencia aparente que estamos demandando al sistema. Pues, sencillamente, es eso, ¿vale? Coger el concepto de que la suma de los vectores de potencia no es una suma escalar, sino es una suma vectorial, y debemos de aplicar el teorema de Pitágoras. Y fijaos que, por ese motivo, la potencia aparente es el resultado de la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis dejar aquí abajo, en el apartado de comentarios de este vídeo, o en el apartado de contactos de blogforniles.es. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!